Hey que tal gamers, yo soy Montik y hoy les voy a enseñar como jugar Patapón 3 online o cualquier otro juego online Pero usando Hamachi, este es el método tradicional por así decirlo en la computadora Es un método infalible, y pues espero que lo entiendan Primero que nada, así la muestra tal cual, no la voy a hacer ya que no tengo alguien que me ayude Sin embargo, ustedes pueden ver que funciona porque si se ponen un poquito, pues no a los inicios de mi canal Pero cuando empecé a subir Patapón 3 online, pueden ver que yo antes jugaba con Hamachi De hecho tenía muchas redes en las cuales, pues como antes éramos poquitos, se unían para jugar Y a veces ahí se juntaba gente y jugaba o jugaba conmigo o así No era mucha, pero pues antes usábamos Hamachi para jugar antes de que llegara la VPN Esto nada más funciona para computadora, no sé si existe algún tipo de método similar a este para Android Quizás sí, pero bueno, para que puedas jugar Android y PC así universalmente, pues tenemos el método VPN En la descripción del video te estaré dejando una lista de reproducción Y quisiera que leyeras la descripción de esa lista de reproducción Pues para que tú veas como funciona cada método El método VPN, el método local y el método Hamachi Son tres métodos los cuales yo conozco Y de los cuales ya hice dos videos Para el método local y el método VPN Y ahorita vamos a hacer el Hamachi Pero bueno, vas a echarlas Primero que nada, tenemos que descargar el Hamachi Te va a pedir que te registres Te registres con una cuenta real Ya que te va a pedir que lo verifiques Y una vez que lo verifiques, le tienes que dar aquí Encender este Vas a tener que encenderlo En el botoncito de acá ¿Vale? Está verificando que todo esté correcto Y bueno, mientras se aprende esto de acá Otra cosa que tenemos que tener en cuenta Es que tenemos que tener Desactivado del Firewall Firewall Escribimos Firewall en el inicio de Windows Y buscamos aquí Firewall de Windows Ok Aquí tenemos que darle en la opción Activar o desactivar Firewall Este es para Windows 7 Dependiendo de que Windows tengas Pues búscalo Es similar Solamente te va a Vas a tener que desactivarlo ya No es tan difícil Y de activar o desactivar Desactivar o desactivar Aceptar Ahora si tu antivirus Está monitoreando tu O está O está administrando tu Firewall Pues vas a tener que Buscar en internet Cómo desactivar tu Firewall Dependiendo de que antivirus tengas Si tienes el virus Si tienes el Abas Si tienes el McAfee O cualquier otro Ok Ya que estamos aquí en el Hamas Y que ya se prendió esto Que ya nos da la IP Pues primero que nada Si nosotros vamos a hacer Host 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 de una partida De cualquier juego Entonces nosotros tenemos que crear una red ¿Cómo se crea una red? Pues nos vamos a dar aquí en red Crear una nueva red La id de la red Pues no sé Tenemos que ponerle por ejemplo Patapon Tutorial 3 La contraseña Pues vamos a poner 1, 2, 3 Y confirma Contraseña 2, 3 ¿No? Crear Y aquí ya estará creada nuestra red Ok Y ahora ¿Cómo me voy a poder yo Unir a esta red? La otra persona con la que vayas a jugar Tiene que también instalar Hamachi Tiene que irse a red También tiene que crearse la cuenta Y verificarla y todo eso Se va a ir a red Y a unirse a una red existente Entonces aquí le voy a poner el nombre Tal cual Patapon Tutorial 3 ¿No? Contraseña 1, 2, 3 Le va a dar en unirse Y pues ya aquí saldrá Como por ejemplo Acá está mis compas Cuando juego este Garrett Mod con ellos Aparecerán aquí Aparecerán en verde En rojo En blanco En rojo Quiere decir Que no van a poder jugar en línea Entonces la otra persona Tiene que arreglar eso Creo que nada más Es cuestión de que desactive el Firewall Pero bueno Esta red la voy a dejar aquí Por si no sé Quieren jugar Yo voy a seguir jugando Patapon Pero ya no voy a poder Ya no voy a seguir jugando En el En el Hunsterverse Voy a jugar aquí Hamachi Ahí también se puede hacer Mensaje de texto por acá Si no mal recuerdo Abrir ventana de chat Y aquí como de Y ya le llega a las otras personas Que estén en la red Bueno Ahora vamos a pasar a lo del PPSPP Una vez que ya tengan este Ya estén en la red Las personas que vayan a jugar Que pues Esto es como para nada más Dos personas Tienen que venirse acá Tienen que ir a Abrir el simulador Preferencias Juego en red Y aquí la IP que tienen que pegar Es esta de acá La IPv4 Clic derecho Copiar dirección UPv4 Ustedes la pegan Y esta misma IP Es la que ustedes Le van a pasar A su amigo Con el que vayan a jugar Luego se la pasan por Whatsapp Se la pasan por Por Messenger Se la pasan por Es más por el mismo chat Aquí Y que hasta creo Que la otra persona Puede este Copiar La IP desde aquí Pero no me acuerdo Como se hace eso Entonces ya le dices Sí Abrese aquí Abrir ventana de chat Le pones Oye la IPv4 Y ya este Salamandas No bueno Aquí tengo que estar conectado Pum Oye la IPv4 Y ya la otra persona En su otra computadora Tiene que En la otra computadora Tiene que poner esa IP Aquí Pum Ok Recuerden que siempre Que hagan alguna configuración En el emulador Tienen que reiniciarlo Pues para que se Surta efecto Preferencias Juego en red Y aquí ya está La IP del Hamachi Entonces ya Lo único que tiene que hacer La otra persona Es abrir el juego Con el que vayan a jugar Dragon Ball Z GTA Patapón 3 Recuerden que para Patapón 3 Se necesitan Chats específicos Los cuales los voy a dejar En la descripción Para Patapón 2 No se necesitan Chats Solamente que Pues a uno abra Y el otro se una Patapón 3 Patapón 2 Loco Rocco GTA Se puede jugar Cualquier juego Incluso Creo que el Resistance Se podría De hasta 8 Si no me recuerdo 8 jugadores Podrían hacer un 2 contra 2 No se Hay algunos juegos Como el Patapón 3 Que quizá necesiten Cosas Adicionales Para que se pueda jugar Y pues Ya deberían Checar ustedes Y pues esta sería La forma para jugar Esto ya es como Una forma universal Poder jugar cualquier juego Pero la única desventaja Es de que Pues solamente Se puede 5 personas Por servidor Y ya Ah y De preferencia Quien vaya a ser El servidor Que sea la Este La persona Que tenga Un mejor internet Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like Comenten y suscríbanse Y ya Es todo Adiós